Música Pues decidí crearlo porque para que hubiera una comunicación entre todos al momento de ir a las canchas porque muchas veces iba a la mitad o iba a una parte, no iban todos y pues como todos tienen Facebook dije, estaría bien hacer el grupo Canchitas y Boys Un día llegué de mi casa a conectarme a Facebook como siempre y Ismael me agregó al grupo pero vi que Eric fue el que lo creó Me agregó a Eric y ya pues acepté ser miembro del grupo Me mandaron una solicitud de que se quería ser miembro me la mandó Eric que creo que es el que formó el grupo A mi me agregó mi compañero Eric Morales Ese miembro pues el chiste es el que se vive en la U me agregó en el grupo Mi amigo Eric Morales me agregó pues que formó parte de las canchitas O que se ponen de acuerdo para cuando ir a las canchitas y a qué hora y siempre dicen cuando hay o no hay valor porque antes siempre íbamos en la noche y teníamos que esperar que alguien llegara con valor o sea, podemos estar ahí una hora, hora y media esperando que alguien llevara valor porque es lo que siempre nos falta y ahí con ese grupo lo que nos ayuda es decir no, pues alguien que lleve valor Pues más que nada organización porque antes no había organización porque no se estaban porque prácticamente era un horario estándar así que a la fiesta y ahí deben estar todos y prácticamente nadie iba casi Me mandó la solicitud y pues por el nombre canchitas güey yo dije no, pues voy a hacerlo después de las tanchas y supuse que era pues para los horarios que es una flojera andar buscando a la gente para poder vernos y poder jugar lo básico para los canchitas güey un grupo para jugar subbol entre todos nuestros conocidos y poder vernos el que menos conozco tengo como tres años pero casi todos de trabajo de hada infancia de perdida de vista pero no sé que más 8 años yo creo por ahí llevo buena relación con todo somos un grupo de más o menos 30 compañeros y a veces uno es el que comenta a qué horas vamos a ir el grupo es para reunirnos en las canchas las laderas de un time nada más decía hey a las canchas al rato y todos le avisaron a sus amigos los que podían y pues cada quien lleva como quien dice su reto y ahorita el momento de que pues ya es que está el grupo publican y ya hay como una cierta organización entonces ya no se quedan con la duda oye pues este me dio like pero no sé si vaya a venir famoso visto pues es la que más aplico yo he visto porque solo lo hago para quitar las notificaciones del grupo cuando veo que alguien puso en el grupo veo pero no veo o sea solo meto el grupo para que desaparezca esa notita like se me hace como como que te gusta la idea no aunque sí me gusta que hasta ahora pero no estás afirmando que vacilo no no se me hace bien quizás tal vez porque el visto pues prácticamente lo ignora es el me gusta es un tal beso no sé y el comentario es el que cincha no no sirve para pues para ponernos al corriente pues y hacer este pues una reta y vamos a distraer no sé como no esté aburrido no la hay no sé no lo sabes me gusta el momento de jugar como es la pues la organización de la reta o sea llegas y ya todos saben que es a los dos goles los tiros después de medio campo más que nada porque me gusta jugar fútbol yo sé es una manera en que te puedes distraer un rato desestresarte y al momento de que vas pues te olvida de todo no nada más te concentras en el juego si no a veces subimos videos pues para que no nos den ganas y jugadillas y activarnos ahí pues lo que más me gusta de las canchas es como te digo si va si nos vente a fomentar el deporte de chiquito le iba a ver fútbol le iba a equipos y pues empecé como en la secundaria así empecé a jugar y pues más que nada en las canchas en las gozas jugamos todos ahí empecé todo tú dices no que es un vicio que hace qué pero cuando inventaron el grupo ha servido mucho para organizarse para organizar las masas y así pues ponerse de acuerdo por bien o en este caso jugar fútbol que es algo sano sí oye para mí el fútbol me fascina desde que estaba en la secundaria lo empecé a jugar y me gustó y vi que era bueno para eso entonces me empecé a desarrollar ahí pues lo primero que hice fue fue fútbol en las canchas me gusta mucho jugar en las canchas porque me encanta el fútbol pues para mí jugar fútbol es una gran pasión que vivimos desde hace muchos años sí actores menores de 14 años por favor de pasar a su casa la mamá los está esperando con la leche toda la leche ¡Gracias!